¡Vaya! No he visto en mi vida una casa tan bonita como esta. 450 metros cuadrados. Es muy grande. La diferencia entre vivir juntos o no es que puedes ver o escuchar a los otros. Quizá vivir en una casa pequeña te haga ser mezquino. Deberíamos vivir con gente estimulante. ¡Sí! Con gente fantástica, ¿no te parece? Sé lo que quieres, Ana, pero puedes ir olvidándote. No quiero vivir en una comuna. Vivir con vosotros me parece una idea divertida. ¿Tienes dinero? ¿Me aceptáis? Claro que sí. ¿Habéis escrito reglas para la casa? No hay reglas todavía. Nos gustaría ayudar. Tenemos mucha experiencia. Voto sí. ¿Qué? Molesto a la gente. Es personalidad mía. Voto por Alan. Sí. Sí, sí. Un lavavajillas. ¿Por qué dejamos que las máquinas nos dominen? ¡Bien! Estamos en una comuna. Deberíamos tener sitio para cualquier clase de persona.